Y así, feo, puede que le estén tocando la nalga a uno, a su chava de uno, güa. Pero como de mujer tiene que darse a respetar, pues. Tiene que dar el respeto que ella se merece con la mujer. Pero ahí sí que yo no digo nada, va, ahí sí que cada quien con su vida. Yo ni me meto a la vida de ella, pero lo malo es que salen problemas, hombre. Salen problemas, güa. Ajá. Pero yo les quiero decir algo, ya que tantos pleitos que hay con la haste y ya, pues. Sinceramente, a mí ya me cayó mal, ¿verdad? Lo que puedo hacer yo con la haste, si tanto quiere vigilar a Elías, mando a la haste con el otro grupo y ya terminó la bronca. ¿Y para qué le vas a mandar algo? Para que vaya, que te cuide. ¿Para qué más lo voy a querer? Porque tanto está por ahí, lo voy a querer yo allá. ¿Para qué más lo voy a querer? ¿Y sólo con lo que hace con la iris ahí? Así ya pueden ganarse de todos. Si no, pero es que te agarra piñata por ahí. No ha hecho nada. ¿Qué es cierto? Sí, porque la haste ya se que le pido trabajo. No, no es por vigilar al Andrés. Sí. Para irme con Elías, ya tiene a la iris ahí también. No, otra cosa fuera que yo le diera palabra a Elías. Sí, pues. ¿Entonces por qué su mamá le iba a echar a la policía también? Ah, porque él lo estaba agarrando a la fuerza. Sí, pues. No, pero si la mamá dijo que si tanta la quiere, pues que la moleste primera o hay que si ya se acepta a ese novio, pues ya es problema de ellos. Porque así la mamá nunca se va a meter a decirle que, mira, yo mi hija ya este patojo no lo quiero. ¿Entonces por qué anda diciendo que a los otros? Si me cabe de Elías de él, ¿no qué? ¿No anda conquistándola ahí también? No, no. ¿En qué momento está yendo conquistándola? En ningún momento. Pero si, bueno, y si fuera así, pues, pero. Ah, no hombre, porque. Ah, no creo, porque si no va a llegar a ser problema también. Y como, bueno, entre ustedes dos ya nada que ver, ya sí que cada quien con su camino. Yo le dije, claro, también que yo voy a andar en mi camino y ella que siga su camino. Ella puede hacer lo que quiera, por mí no hay ningún problema. Cada quien hace lo que quiera. Pues sí. Como estaban antes, se podría decir que él en un lado y el otro en un lado. Sí, o sea, porque no, ella está malía, o sea, que carjato pelea, pelea, pelea. Mejor que, mejor que se vaya el astro y para allá, pero como ya no son nada, porque el Elías. Porque tal vez en eso se va a hacer más grande el problema, vos, yo lo que yo no quiero es hacer problema. Porque yo soy uno que. Ay, ya ni pegar una patroquera que la pande. Sí, porque mira, yo soy uno que a mí no me gusta que me anden tocando la cara. Y tú, si a Aní no están tocando la cara, le puedes dar un vergazo mal dado a vos. Tal vez en eso la golpea. Pues sí. Me puedes evitar, va. Que te toquen la cara, se altera a uno. Sí. ¿A quién le va a gustar? Es que. Que te toquen la cara. Porque tal vez ni tu mamá no lo ha hecho. Ni mis hermanas lo han hecho. Venga y se lo toquen. Que una mujer te toquen la cara. Para yo llegar a la casa también con las palabras, porque ni una vez nadie me lo había dicho. Y para que se hubiera pasado también. Sí, pues que me le dan una cachetada a uno. Sí, pero las palabras a mí no es como decirle la palabra que le dijo Elías. Ajá. Y bueno, los dos no se refrenaron la boca, a lo mejor hubieran hablado tranquilo. Pero como el Elías de un solo vino y vio eso, le empezó a decir esa palabra mala. Si, esa palabra nos lo hubieran dicho cualquiera uno y íbamos a reaccionar igual. Sí, porque. Si estamos de putas, todas somos putas. Ajá. Nadie en Santa Cruz como que. No fue porque ahí sí que todos traemos hijos por, como dijo Añaztela, puteando Añaztela, porque está uno con su marido. Para eso, si uno quiere desverde, se la tiene que ganarse a mí, no porque el otro me va a gustar y yo lo voy a respetar. Pero ella no se lo gana. O sea que no es tamaleado, ya mejor te sacó a la. Añaztela, voy a mandar la Aztri para allá y punto. Y a ver qué hace. Ah, pero si llegan allá, es problema también. Ah, pero si llegan allá, es problema también. Porque ella ya no va a poder hablarme de nadie. Solo pelea va a ser allá. Creo que lo va a estar cerrando con todos de ustedes. Los dos van a hacer pelea. De mi parte, no. Ay, sí. Porque nosotros ya terminamos, pues ella puede hacer lo que quiera. Mi parte no nos va a andar haciendo yo dramas a ella. Vos puede decir que terminaste con ella, pero ella siempre está mirando. Y a mí no te van haciendo problemas, ya. De parte de ella. Sí, puede. De parte de ella se va a ir ya de parte de ella. Ella no ha dado su palabra que sí. Tienes que aceptar. Sí o sí, tienes que aceptar. Porque algún día yo siempre voy a conocer a otra persona, ¿no? Que no va a querer, vos. Fíjate cómo le dice a la Andrés. No, no quería. Eso le estoy diciendo yo que... Andaba detrás, detrás, detrás de ella. Y hasta que no le voy a enseñar. Pero ella todavía hay algo. Porque el día yo no he decidido, vino yo no he a terminar. Porque... Yo no voy a andar con tantos. Pero, vos, yo estoy decidido. Yo cuando digo unas cosas y miro unas cosas que no me gustan, pasa la mierda. Ya vio. Con las palabras que está diciendo también. Es mejor hablarte así. Y no es hablar así como una niña. Pero ni una semanita tardaron ustedes. Es mejor la verdad. Pues sí, aunque duela, pero es mejor la verdad. ¿Para qué decirle, terminamos perdón, no? Me quedé una vez, díjeronle, ya terminamos. Yo lo que quería es... Lo que quería yo. Pues sí. Porque sinceramente, ni para platicar con calma, no quería una vez para terminar, ¿venías? Está bien, está bien. Si tú y yo, pues está bien. Acérdate que vos sos una santa, que vos no tuviste nada que ver. La culpa siempre fue mía, está bien. Está bien. Yo no estoy diciendo que soy santa, también. Ella sí siempre es la madre que tiene, siempre lo culpa a uno. Vaya con cinco, me encanta. ¿Te culpaba a vos, Chufle? Me culpaba a todas las cosas. A mí, a mí y a ella no se quedan bien. No, no, no queda, Margetón. No quiere decir que los dos tuvimos la culpa, ambos tuvimos la culpa. Lo que ella lo que dice es, solo uno, solo uno. Ah. Príncipe. ¿Combraba solo de verdad? No, hombre, pero ahí sí que qué jodida, hombre. Mira, ¿qué vas a hacer entonces? A ver, si... No, supuestamente, a lo mejor se terminó. No, ya no. Porque el... No, ya no. ¿Cuál es tu peso de encima, pues? Ya no. Ese peso lo cargas vos, yo ya no lo cargo ya. Ya no, ya no. No, pero lo malo que... Ay, no, hombre, pero ahí sí que no... Y si me gustan los problemas, ¿sí? A ver, si llegan otros cuatro, me los traigo, pero ahí está. Pero, Juan, deja de estar diciendo, vamos a... Es que aquí todos damos su opinión, oye, uno es porque no nos vamos a quedar callados aquí. Aquí nadie se va a cerrar la duda. Sí, por eso es que andamos aquí para hablar, vamos a estar callados, pues, sí. Todos tenemos el derecho a opinar, pues. No, el único perfecto es Dios, pero ahí sí que... Ahí sí que el Noé, pues, ya estaba como la gran puta, ya, por eso decidió mejor mandarlo. No, si descánsalo, para eso mejor mandarlo y que resuelvan sus problemas ellos mismos. ¿Quién no? ¿Quién no tiene ningún problema? ¿Qué va a hacer, Astrid? Yo no me voy a ir para allá. No, pues, porque allá no se puede tampoco, porque... Imagínate, vas a estar peleando con el Elía sin... No, yo problema no quiero, ahora. Cada rato, por ahí. Ajá. Ahí voy a estar, ahí va a ser que pueda andar peligrando mi trabajo. En eso llega arruñada o algo. Ya es mucho problema. Ya es mucho problema, pues, porque... Peño que estén llegando así. ¿Por una mujer, perdiste el trabajo? Vamos a pelear. ¡Ja! Que regáname, pero ni modo, va. Es que ellos mismos no se respetan, tanto como uno y tanto como el otro. Entonces, para eso es respetarse los dos, ¿verdad? Si yo respeto, me respetan. Y si yo no respeto, no me respetan, ¿verdad? Entonces, así es la ley. ¿De qué te sirve respetar y de qué va a tener tu respeto? Pues, es lo malo, va, porque a veces uno da su lugar y otra no, o otro no. Ella decidió irse para su casa. Uno de hombres lo que tiene que ver es primero con la novia. ¿Quién sabe eso para que no anda detrás de él? Si, ella anda de ofrecida, pues, yo la dejo y ya no, ¿verdad? Y que se revuelve como se quiera, ¿verdad? Pero al menos que ya no... Ya no anda con uno. ...conmigo, ¿verdad? Digamos que uno está consciente, pues, de lo que hace, y de cómo la trata y el respeto que le da, pero si ella no... Imagínate, ahorita te hace esto así, y ya a la última hora, cuando ya lo tenés de mujer, llegan los pescaderos, vas a comer pescado gratis, no te va a agradar. No, llega lechero, come, toma leche grande. Ajá, llega algo. Estoy bien así, mejor solito. Mala onda. ¿Qué hora esto te engaña? Sí, pues, bueno, así que... A ver más adelante, que ya es una que... Bueno, nosotros no la vamos a llevar, ¿va? Porque van a... va a ser problema, y yo lo que no quiero es un problema entre nosotros, ¿va? Sí. Ya que el Elías dijo que él quería venir a solucionar un problema con Astrid, pero no me imaginé que iba a ser de esa manera de... ¿Pero no va a solucionarlo porque terminado? Me venía. ¿No él lo dijo, güey? Vaya a solucionar su problema, pues, terminado. Venía a solucionar, pero con lo que... O sea, que vos no querés terminar con él. Lo terminó. ¿Para qué vos andas rogando también? Sí, pues, porque nadie va a querer... Es que el problema fue que él no va a estar rogando sabiendo que vos mismo tenés ese problema. Que vos cometiste ese error, ¿no? A la bestia, muchachos. Ay, chicos, mira que va a ser, Elías. ¿Te lo vas a llevar o qué? Qué... Qué... Chul, chul. Chul, chul, ya se quito el clavo. No, en calle que son novias, cuando son mujeres. Son maridos y mujeres. ¿En eso se va a ir a comprar cruces y tardar a sus dos horas? Así como eso. Suena a traerlo. Él me lo quitó otra vez a mí. En la casa. No, yo no te lo estoy quitando. ¿Me lo quitaste? No. ¿En qué forma se lo está quitando? Por lo que vi. Porque le demostró cómo es usted. Porque te dejaste tocar la nalga, chul. Y como venía encima de él también. Como yo siempre así la toco para vos. Pues, oye. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿No te lo querés? O sea, que cuando te eligió a vos, pero como andaban trabajando juntos, igual siempre la tocabas. ¿Ya viste? ¿Ya viste mirándolo? Es que yo le dije. Y así decidí respeto. ¿Por qué no lo miras? ¿Qué hace con Andrés? Se le dijeron a él. Se le dijeron a él. Usted no comprendía. Leí.